Coscu volvió a desafiar a Azaro a pelear mano a mano en el evento Párense de Manos. Tengo ganas de pelear contra otra persona que no sea un tipo que odio. A él lo odio, me encantaría pelear con él, no le doy más vueltas. El stream recientemente se volvió a referir al periodista deportivo, considerando que en el pasado habían tenido numerosas diferencias que lo llevaron a plantear la chance de pelear en un mano a mano entre ambos, de cara a lo que será la próxima velada boxística organizada por Loquita Rodríguez, que se llama Párense de Manos. En ese sentido, ante todo el revuelo suscitado, el propio Azaro había hablado del tema, confesando que él no estaba dispuesto a pelearse contra la influenciera, por distintas razones. No, no me interesa pelearme con vos porque no sos ni contrincante, no te da. Intelectualmente no te da, Coscu. Por eso dejo bien en claro que no me voy a pelear con vos, flaco. No me interesa. No me interesa. Aplaudo a los chicos de Párense de Manos, que hagan ese evento, que ganen fortuna, que les vaya bien, porque los considero buenos pibes. Fui al evento del año pasado, pero no, flaco, dejá de decir cada vez que podés, porque lo dijiste varias veces. Me quiero pelear con Azaro en el evento de Lucas. Me quiero pelear con Azaro. No, flaco, no. Nada que ver. Hacé la tuya. Ahora, seguir compartiendo estudio o canal con aquellos que operaron para que la selección argentina pierda, a mí no me rompan las pelotas, amigo. Y ni si marco fue que Coscu volvió a referirse a la cuestión, manteniendo su postura respecto. Azaro no quiere pelear conmigo, lo respeto. Dice que intelectualmente es 50 veces lo que soy yo. Me puede chupar 3 huevos a Azaro. Yo ya dije, quieren que pelee, peleo contra él. No tengo ganas de pelear contra otra persona que no sea un tipo que odio. A él odio, me encantaría pelear con él. No le doy más vueltas. Le tiré por Twitter, le tiré por allá, le tiré por acá. Es una guerra, es una guerra. Yo no tengo problema. Él, yo entiendo que tiene todas las de perder, porque es un flaco que no hizo deporte o no se le nota muy deportista. Entonces, no creo que peleen parense de mano, porque si Azaro no quiere pelear, yo pelearme con un amigo, con un compañero, con un conocido, la verdad no tengo ganas. Ya la pelea que tuve la gané. No me gusta pelear tampoco. No es algo que yo diga, uy, qué bueno pelear. La verdad me chupo un huevo. La verdad me chupo un huevo.